Novedades de las celebridades Miles Ways y su estudio publicaron fotos nuevas de promoción de marca Miles Ways para Versace, reunión de medios Johan y Miles Ways tendrán un vuelo en solitario limitado hoy El Dark Brother regresa por tiempo limitado Moderno y cool, lleno de encanto Wang Yuwen nuevas fotos, siente el viento de la liberty Lu Yu Xiao publicó un nuevo videoblog y fotos Su estudio publicó lo siguiente Se publica el cuarto número de Girlfriend Xia Hongxiu Hoy es el servicio del cliente Lu Yu Xiao Palabras claves para este número Animales pequeños, gran migración, paracaidismo y buceo O te solicita una ocasión y conviértete en un explorador La lista de vida de Yalu fue descubierta con tanta claridad Suye fotos y videos en programa de variedades Escondite en la ciudad junto con Huxuaini y Shegein En la que se hicieron pasar por idols Los dulces idols femeninos del escenario Con la canción Say I Love You Estuvieron en línea Yan Yan Nueva Actualización El actor publicó fotos en Weibo con el mensaje Paraíso central del sueño El estudio oficial del actor publicó un video con el siguiente mensaje La nueva actualización diaria de Yan Yan Capítulo 5 Los días de escape por la tarde Pasaron con mojear un libro Aproveché el viento que soplaba la silla voladora Para convertirme en un soñador Regresé al verano cuando había refresco Y las canicas rebotaban libremente Trayendo recuerdos felices Haciendo que la emoción se escondiera en mi corazón Chen Shishu Nuevo video comercial para la marca Clinique Una gota Little Llegó con el éxito después del trabajo Después de usar maquillaje durante un día Rápidamente dejé salir por mis poros para tomar un respiro Clinique Purple Fuddy Puede separar la piel con precisión y quitar el maquillaje La piel se limpia fácilmente Dylan Wang presenta un evento de la marca Silorer De la cual es portavoz El actor llegó a este evento vestido con un look rosado Que impactó a todos El estudio de Dylan publicó fotos con el siguiente mensaje Dylan está rodeado de rosas Para que el corazón siga latiendo Hoy es el jefe rosa de edición limitada Podemos ver fotos y videos del actor en esta actividad En la cual estuvo soportando un sol de 39 grados centígrados